La meta para el cuatrenio 2014-2018 establece la iniciación de un millón de viviendas urbanas distribuidas así 200.000 nuevas viviendas gratis para colombianos vulnerables equivalente al 20% 250.000 nuevas soluciones habitacionales del programa de vivienda para ahorradores BIPA 150.000 viviendas de interés social VIS y 400.000 unidades no VIS para algunas de las cuales podría haber subsidio a la tasa de interés Es que por primera vez en la historia se construyó más vivienda de interés social que vivienda de diferente interés social Estamos llegando al déficit habitacional Lo segundo más importante es que el crecimiento en obras civiles por parte de acueductos y alcantarillados fue un 54% más que el gobierno anterior El aumento en la producción de vivienda aumentarían 4 puntos porcentuales el crecimiento promedio del PIB en edificaciones Otra cifra que se estima que aumente es el número promedio de ocupados en el sector que crecería en 400.000 Es decir que pasaríamos de 1,2 millones que se lograron en el primer periodo del gobierno Santos a 1,6 millones para el segundo tiempo Acueductos y alcantarillados también son prioridad Y pasar de una cobertura del 90% en el servicio de acueductos urbanos a un 98% Y empezar a aumentar la cobertura de alcantarillados y tratamientos de aguas residuales que las encontramos en un 28% por lo menos dejarlas en un 70% Esta meta permitiría impactar notablemente las cifras de pobreza multidimensional Pues se estima una reducción del 3,4% en el hacinamiento crítico y de 1,1% en el número de hogares sin paredes